Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos queremos platicar acerca de la virtud de la modestia tomándola como de una perspectiva filosófica. Santo Tomás de Aquino escribe sobre esta virtud en su Suma Teológica como una virtud relacionada a la templanza. Su definición es, la modestia es una virtud derivada de la templanza que inclina al hombre a comportarse en los movimientos internos, externos y en el aparato exterior de sus cosas dentro de los justos límites que corresponden a su estado ingenio y fortuna. Entonces, templanza en general es una virtud que controla o modera los deseos para cosas que en sí pueden ser buenas y a veces muy importantes, pero necesitamos evitar el exceso. Entonces, podemos, por ejemplo, señalar algunas cosas que requieren una moderación de esa manera o que son como tipos de modestia. Por ejemplo, tenemos una inclinación hacia la excelencia, que en sí es bueno, debemos de querer ser excelentes, pero puede ser excesivo. Entonces, necesitamos practicar humildad, que es algo muy parecido a la modestia de no querer parecer más que somos. También hay un deseo, porque somos criaturas racionales, de saber muchas cosas, conocer los misterios. Y debemos de buscar, estudiar y hacernos más sabios, pero también necesitamos moderar esa tendencia y no caer en una excesiva curiosidad. Entonces, necesitamos la virtud de estudiosidad, que nos hace aplicarnos a un tema, un estudio específico para entenderlo completamente y no solamente por partes. También hay una modestia que controla los movimientos del mismo cuerpo, que se llama modestia corporal, y luego en el ornato. Entonces, cuando hablamos de modestia corporal, pues, aunque tal vez no usamos ese término, es algo que debemos de entender por sus aplicaciones. Entonces, hay ciertas cosas que no son modestias en cuanto a nuestro comportamiento. Santo Tomás menciona, por ejemplo, carcajadas ruidosas, o también miradas fijas, o falta de urbanidad en la mesa. Y eso es más importante dependiendo de la situación, ¿no? Es una cosa faltar cierta urbanidad en la casa, en la casa de alguien, pero es peor si tenemos una invitación a un evento elegante, ¿no? O de cenar con el presidente, algo así. Aún más necesitamos ese reglamento de nuestro comportamiento. Porque todo eso comunica algo de la persona. Dice las Sagradas Escrituras, Por su aspecto se descubre el hombre, y por su semblante el prudente. El vestir, el reír y el andar denuncian lo que hay en él. Y también hay defectos, como en toda la teología de Santo Tomás, cuando habla de virtudes, hay exceso y defecto. Y hay defectos opuestos a la modestia, que sería una afectación, ¿no? De ser falso, no real en cómo aplicamos estas reglas. Pero también habla de una rusticidad ramplona, ¿no? De ser demasiado vulgar. Es una falta de esa modestia. Pero luego pasamos a lo que es modestia en el ornato. Entonces, eso tiene que ver no tanto con la persona, sino en cómo la persona se adorna para presentarse a los demás. Entonces, puede ser, entonces, inadecuado el ornato, con relación con la costumbre de los que, de los con que tenemos que convivir, ¿no? Y puede ser desordenado, o por un desordenado efecto, digamos, por varias razones, ¿no? Efecto desordenado por cómo nos adornamos, porque buscamos, o tenemos excesiva vanidad. Es decir, nos adornamos para llamar la atención. Eso sería un defecto. También por sensualidad, pero tomada en el sentido de preocuparnos demasiado en nuestra comodidad. Es, creo que, un defecto bastante común, ¿no? Santo Tomás habla de vestidos muy delicados o suaves, pero en general, una obsesión con la comunidad. Y también una excesiva solicitud. Es cuando uno piensa demasiado en modas, en parecer lo más reciente o más actual, según lo que es más popular, ¿no? Dice el padre Antonio Royo Marín, un teólogo otomista, en un libro sobre la perfección cristiana, dice que estos vicios son vicios ridículos. Y dice que pertenecen principalmente a mujeres o a hombres afeminados. Porque, en todo caso, y luego tenemos que hablar más de qué quiere decir cuando dice afeminado. No es decir nada mal en contra de las mujeres, sino refiere a una tendencia de evitar a todo costo lo que requiere sacrificio o de perder un placer. Es un efecto desordenado hacia el placer. Y eso hace que un hombre se convierta en un afeminado. Entonces, hay también vicios de defectos en eso cuando alguien quiere presentarse indecorosamente o cuando aprovecha de su sencillez para llamar la atención a sus supuestas virtudes, ¿no? Mira, no me preocupo por nada de cómo me he visto porque soy tan humilde. Eso sería también defecto. Y para terminar esta reflexión, quiero enfatizar de que hasta este punto no hemos mencionado nada acerca de lujuria. Es todo otro tema, pero esto es el cimiento para entender la virtud. Luego tenemos que aplicarla a la cuestión de vestirse en cuanto puede provocar lujuria o impureza, porque obviamente es muy importante. Pero tiene este fundamento filosófico detrás, ¿no? Que nos ayuda a entender la importancia de la virtud. Gracias por ver el video.